Hablas demasiado, me quiero sumergir Das el primer golpe y luego te escondes Bueno, yo llevo haciendo música desde que tenía 13, 14 años Empecé tocando guitarra primero, en mis primeras bandas del colegio Y haciendo lo que más me gustaba hacer, que era la música del estilo más New Wave Que era de mi onda y creo que son mis raíces con las cuales yo empecé Este proyecto, Carlos Comson, empezó hace 3 años y medio Inicialmente como un proyecto de música virtual En donde solo la gente podía entrar, escuchar música, descargar mis canciones Y con el tiempo, a medida que iban pasando los meses Se me dio la motivación de poder crear una banda Para que pueda tener presentaciones y conciertos en vivo Comenzaron a salir los conciertos, las tocatas en los pubs del centro de Lima Algunas presentaciones también en provincia, como Arequipa En el festival del Acoustic Rock también, que me permitió darme a conocer a más público Son pocas las oportunidades que se les puede presentar a un músico De participar en festivales como el Acoustic Rock Que son muy masivos, para 10.000, 15.000 personas Y eso también me ha motivado para seguir trabajando en sacar producciones discográficas El contacto con Mauro Muñoz lo tuvimos de una manera casual A través de las redes A él le gusta mucho mi trabajo como músico Y comenzamos a trabajar Hicimos el primer videoclip de Te quiero pero no te creo Bajo imágenes, conceptos, con una propuesta distinta a lo que normalmente siempre estamos acostumbrados de ver Yo siempre he pensado de que los videos para mi, para la música que yo hago Es como crear imágenes, mezclar situaciones Como si estuviéramos hablando de una película Más que en sí una banda de rock clásica El segundo videoclip que también lo dirigió Mauro Muñoz Es el de ASLO Trabajamos bajo la misma filosofía De hacerlo de una manera, creando como si fuera, tener la sensación como si fuera una película Estoy a punto también de sacar mi segundo disco Y estoy trabajando para un próximo videoclip dirigido por Mauro Muñoz también Se vienen unos conciertos muy importantes para el día jueves 16 de mayo Voy a estar tocando también el día 10 de mayo con los Bunkers Y el día sábado 14 de junio estoy compartiendo escenario con grupos argentinos Con Rata Blanca que está celebrando sus 25 años de aniversario Voy a estar tocando con Catupecu Machu, con Stereo Noise y con Aria 7 Bueno amigos de Imagen de la Música Si quieren saber algo más de mi Pueden entrar al Facebook, al Twitter Y ahí van a encontrar todas mis próximas presentaciones Y toda la información Y será hasta una próxima oportunidad Nos vemos ¡Gracias!